Que alguien me explique, que me especifique que es el amor Pues no lo conozco, nunca lo he sentido aquí en mi corazón He tenido a muchas, muchas por montón Pero como llegan algún día se alejan y bien idazos Dicen que soy malo, que yo las despacho sin tener razón Que soy un machista, antifeminista, frío calculador Y yo les contesto utilizando un gesto de un hombre burlón La que a mí me ama, la meto en mi cama y después adiós ¿Quién sería el idiota que inventó el amor? Yo vivo soltero y con una y otra la paso mejor Sentimiento, llorales, y a beber Yo he visto muchachos llorando por cachos con mucho dolor Diciendo que aquella inocente y bella que tanto adoraban los abandonó Me parece idiota, sufrir por amor Viva la vagancia que de farra en farra la paso mejor Dicen que soy malo, que yo las despacho sin tener razón Que soy un machista, antifeminista, frío calculador Y yo les contesto utilizando un gesto de un hombre burlón La que a mí me ama, la meto en mi cama y después adiós ¿Quién sería el idiota que inventó el amor? Yo vivo soltero y con una y otra la paso mejor Música Música Gracias por ver el video.